Quizá te ha pasado que te has encontrado con alguna persona por primera vez y no sabes cómo tratarla, no sabes cómo dirigirte a ella. La llamas por su nombre, le dices Señor, la puedes tratar de tú, lo llamas de usted. Y quizá con Dios nos puede haber pasado lo mismo. ¿Cómo acercarnos a Él? ¿Con cuánta confianza? ¿Con cuánta cercanía tratarlo? Hoy el Señor Jesús nos va a dar una gran lección. Acompáñame en este videoblog. Y en el Evangelio de hoy Jesús estaba rezando y de pronto se aparece en sus discípulos y lo ven así, en actitud de oración. Qué impresionante debe haber sido ver a Jesús rezando, que le dicen Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a rezar como tú, con esa intensidad. Y Jesús les dice muy bien, cuando quieran rezar, digan así. Padre nuestro, que estás en el cielo. Todos ya sabemos cómo continúa esta oración. Jesús les enseñó la oración del Padre nuestro. Pero aquí Jesús los debe haber dejado más desconcertados todavía. ¿Cómo tratar así a Dios, con esta confianza? Porque los judíos de esa época no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios. Dios era tan sagrado que no podían tratarlo con esa confianza. Y esta es la inmensa novedad que Jesús nos trae. A Dios hay que rezarle con confianza, con cercanía. A Dios podemos llamarlo Padre, porque es verdaderamente nuestro Padre. Y cuando nos acercamos a Él, podemos hablarle con esa confianza de hijos. Es por eso que San Cipriano decía, ¿qué oración el Padre podría escuchar con más gusto que aquella en la que escucha la voz de su Hijo único, de Jesucristo? Y es así, porque cada vez que rezamos el Padre nuestro, no estamos rezando con nuestras palabras. Sino estamos rezando con la misma palabra de Dios. Con las palabras que el mismo Jesucristo nos enseñó para rezar. Y eso es lo que hace esta oración. Nos enseña a pedir primero por lo más importante. Es una oración que está compuesta de siete peticiones. Las tres primeras se refieren a Dios. Y las cuatro siguientes a nosotros mismos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Son las tres primeras peticiones que se refieren a Dios. Y de esa manera el Señor nos enseña que nuestra primera y principal necesidad es Dios en nuestras vidas. Es lo primero que tenemos que pedir. Y luego ya vienen todas nuestras otras necesidades que se desprenden de la primera. Y teniendo a Dios primero, aprendemos a amarnos entre nosotros mismos. Es por eso que esta oración dice Padre nuestro. No dice Padre mío. Sino dice Padre nuestro. Porque nos invita a la fraternidad, a la hermandad. A amarnos los unos a los otros. Nos invita a vivir reconciliados. Es por eso que esta oración insiste tanto en que tenemos que perdonarnos entre nosotros. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que qué difícil es rezar el Padre nuestro si no vivimos reconciliados, unidos entre nosotros. Por eso el Papa Francisco nos lo ha dicho muy claramente. Nos ha dicho que esta es una oración que no se puede rezar con enemigos en el corazón. Con rencores para con el otro. No lo olvides entonces. Acércate siempre a rezarle a Dios con confianza. No tengas miedo de pedirle. Porque somos hijos. Porque Él es verdaderamente nuestro Padre. Y no importa. Aunque muchas veces no nos hayamos portado como hijos. Y pensemos que ya no tenemos cara para acercarnos a Dios. Sin embargo el Señor siempre fila su identidad. Y Él siempre va a ser Padre. Aunque nosotros no nos hayamos comportado como hijos. No te olvides de buscar siempre a Dios con confianza. Soy el Padre Juan José Pañau. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.